30 asociaciones médicas y científicas se unieron para postergar la campaña de lucha contra el cáncer de mama. Pasas ya del día en particular, que es hoy, que se posterga para mañana. Estaba previsto para hoy, pero se pasa para mañana. Fue ayer, pero tratando de, digamos, poner en evidencia aquello que muchas veces hacemos, que es decir, postergar para mañana, lo pasaron para hoy. No lo vamos a hacer el miércoles, vamos a postergarlo. ¿Por qué? Este día se sigue postergando, así que vos no hagas lo mismo con tus mamografías. La idea de más de 30 ONG acordaron postergar el Día Mundial del Cáncer de Mama. Desde el 19 de octubre se viene postergando día a día.